Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal Luis Ormeño Y esta vez es nuevamente Free Fire Y es que se viene una tremenda partida en Precisa y mira Y pues se viene con un skin super espectacular que apenas salió hace unas horas creo yo Y por ahí dicen que es mi skin Al comienzo decían que yo me parezco a It por la frente Y ahora dicen que me parezco a Frankenstein ¿Será verdad? No sé, diganme ustedes Antes de iniciar con la partida no te olvides suscribirte, activar esa campanita Dejar un buen like si ya lo hiciste amigo, perfecto, eres un hormeroico Y si puedes compartir el video pues es mucho mejor, cosa que así crecemos Y llegamos a esos 200.000 suscriptores que está muy cerca Ahora sí, vamos con la partida Ojalá sea en Bermuda, que todas las son en Brasil Uy, papores, papores, ¿dónde está? Uy, de sensei, uy, dos diamantes Miren, es mi día de suerte, un centavo 3, 2, 1, listo Me encanta el escu... A mí también, oye Sobre todo porque barre Listo, vámonos, vámonos Está cayendo 12 escuadras Un chingón No se separen, no se separen No se separen Digamos, está a cero Vámonos, vámonos Agarra la torre, amor No se separen, no se separen No se separen Y estos coches malos están acá a otro lado Miren, 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 como se fueron para atrás No se, mi hija no es solo, dijo eso No, mi amor, estoy conmigo Uy, estoy solo Se fueron para atrás, ¿quién no traerá? No se, yo estoy solito Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado Oye, burro La boda como un panto es todo A ver, hándate hoy Están en frente, po, guay Ah, ya lo vi, ya lo vi No, 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 no Viste como salió la... Oye, ¿a quién dispara? Oye, ¿a quién dispara? Hace mucha echo Yo no apagaba tu microfono Si te abrió, ¿no? No es esta vibración Gracias, gracias No, vamos para atrás nomás Acá vamos a hacer ahora, vamos a tumbar Y levantar, y vamos para golf Ese Frank es Shrek Ay, verdad, ¿no? F en el chat F en los comentarios ¿Qué? Que a mí me encanta un cerro ¿Ojo? A la valleta, pon ¿Qué leyes? Vamos Relatar a mi compa tal vez Vamos Vamos Atrás de esos árboles No veo nada Vamos 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 La fallé, pero... La fallé un tiro, pero bueno Vamos Ah A BWM Deja Deja Un salario Deja Un salario Ha Deja Deja Si Queda Deja 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 Mira, por unas paredes de gluce acá Ah, ahí te vi Si, si, lo vi Jeje, ahí te vi Te vi Y sin ver Amigo Amigo Uff No Creo que le voy a dar la cabeza No más Que se armen los pinches chingadasas Si No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena! ¡Terrible! ¡Nueve que!